¿Por qué se cae de manera definitiva la alianza en la capital? ¿Por qué? Y de hecho, unas declaraciones de Roberto Rosario En donde deja claro que nunca ha existido un interés a nivel imperativo de cara a su partido Aunque una declaración en esa línea, usted correctamente podría interpretarlas A raíz de que hay que desmontar la imagen o el relato De que la fuerza del pueblo estaba necesitada de esa alianza A nivel municipal para tapar aquello de la debilidad que supuestamente tiene esa organización política ¿Pero por qué se cae la alianza en el distrito? Por varias razones La primera es que a nivel presidencial es lo que en verdad le interesa a Leonel Fernández Y ojo con esto, porque es natural, usted tiene que comprender Que Leonel, que en su universo entiende que tiene que cerrar su ciclo histórico en República Dominicana Es ahora o nunca, por lo menos en este punto Porque naturalmente en el 28, si él aún está, pues bueno, vaya Igual aspirará, si está en salud, Dios quiera Ahora bien, Leonel asume que en su caso, debido al peso de su figura Los resultados de las municipales no afectan las posibilidades que él tiene de llegar a la presidencia Eso asume Leonel y puede ser que tenga razón ¿Qué se dice entonces Leonel? No, pero yo no tengo por qué sacrificar Yo no tengo por qué comprometer la capital Que es el gran bastión electoral De una manera que afecte y o condicione Mi rol de candidato presidencial Suelten eso, dejen la capital en banda Que si ganamos, si nos va mejor de lo esperado, al contrario Pero, algo similar piensa el PLD Bueno, vamos a ganar Y si ganamos en la capital Donde el PLD tiene una estructura más sólida Que en el resto del país Pero al mismo tiempo, señores A Leonel Fernández O más bien a la fuerza del pueblo Le es más fácil despachar en la capital Porque el aspecto geográfico en la capital En el gran distrito, como se dice No es tan accidentado en comparación a las provincias y los campos Eso hace que a la gente le sea más fácil Y menos trabajoso desplazarse hacia una urna En donde, al menos en teoría Se puede necesitar una alianza Para beneficiarse de la estructura del PLD Es precisamente en esos campos y provincias Pero en la capital Juan Uguieres puede perfectamente resolver eso Y esa es la principal razón Por la cual no es necesario Ambos partidos entienden que No tienen por qué estar enfrascados en una alianza En la capital sí o sí Por eso se cae ese tema Naturalmente es un poco más fácil Ver las cosas ahora Verlas en retrospectiva Cuando ya se han puesto todos los puntos sobre la mesa Como se dice, ¿no? E incluso nosotros En nuestro rol de analistas, comentaristas Podemos verlo más claro Ese problema de necesidad de estructura Que pudiera tener la fuerza del pueblo En la capital no es tan apremiante ¿Y por qué? Bueno, pues porque la geografía de la capital No es tan accidentada como en los campos En los campos sí es necesario Sacar a la gente Garantizarle transporte para que vaya a votar Y aunque en la capital eso puede ser Pero nunca al nivel de campos y provincias En la capital Juan Ubiérez Con su flotilla de vehículos Puede perfectamente garantizarle eso a Leónel Que por eso fue que se dio El pacto y el entendimiento Entre Ubiérez y Leónel Fernández Lo segundo es, señores Que tener Una alianza En la capital Y ya lo dije al principio Pero ahora lo Extiendo, ¿no? Ya a nivel de detalle Compromete a Leónel A Leónel Fernández Que quisiera tener El escenario Para competir por la presidencia Si Leónel ya dio el paso En 1996 Cuando el propio Danilo Medina Se echó a un lado Porque entendía que A Peña Gómez Nadie le ganaba Y prefirió ser el jefe de campaña De Leónel Si ya él dio ese paso Cuando Era un desconocido En República Dominicana Amén de que dos años antes Fue vicepresidente De Juan Bosch Como candidato Hoy día Un Leónel Fernández Tres veces presidente Y conocido por todos En el país No se va a sentir Confiado En competir La respuesta es sí Y esto que acabo De De Exponer Es lo que Responde A La cuestionante De muchos Leónel Tres veces presidente Se va a arriesgar A dañar Sus récords Señores Esto no es Una competencia De tiros De tres Esto no es Una competencia De honrones Esto no es Leónel Fernández Un pitcher Que tiene un récord De tantos ganados Tantos perdidos No Ya él tiene Psicológicamente El estímulo suficiente Para competir Y sentir La confianza Que le haga Asumir Que tiene Posibilidad real De volver A ser presidente Entonces El distrito El gran Santo Domingo Como se le conoce No puede Quedar Manchado Con una alianza Por eso dije Todos Los cálculos Que Leónel Está haciendo Van en función A ser presidente Y si Leónel Tiene que sacrificar Lo municipal Lo va a hacer A Leónel No le conviene Creer Aquello De que Quien gane Las municipales Va a ganar En la presidencia A no le conviene Eso Y podemos hablar Un poco más Sobre ese Punto en particular En un análisis Posterior Por ahora Quedan expuestas Las dos Principales Razones Por las cuales Se cae O se cayó La Posibilidad De alianza Entre La fuerza Del pueblo Y el PLD En la capital El agarra 4 Te trae El millón De los sábados Y es que Por cada jugada Que realices De domingo A sábado Generas Un código Automático Para participar En el sorteo De un millón Gratis Cada semana A sus jugadas De la agarra 4 Porque a partir De ese 29 De julio Participas Por el millón Y guarda tus tickets Porque cualquier sábado Del año Lotedón Te regala Con tu bolsillo Un millón De Lotedón Consulte las bases De la promoción Les tengo una muy buena Noticia de farmacia Medicar GBC Ya tiene su app Vayan A Google Play Y a A la La tienda De De Android Y también A la de Apple Y descarguen Desde ya La aplicación De farmacia Medicar GBC Ahí podrán Seguir Disfrutando A partir De compras De 300 pesos Del 20% De descuento En todos Sus medicamentos La farmacia Medicar GBC Llega a Tu celular Descarga Descarga La app Y pide Tus medicamentos A través De ella Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Supuestamente Amenazaron A Nuria Piera Y yo voy La entrada A decir Eso es mentira Falso De toda falsedad En este país Nadie es tan loco Como para pretender Que puede amenazar A Nuria Piera Y que eso se va a quedar así La realidad es que El nombre más temido En este país Es el de Nuria Piera La realidad es que Empresarios y políticos Le temen A Nuria En una ocasión En el 2007 Oigan 2007 Señores Me tocó Escuchar De ahí a ella Danilo Medina Hablar De Nuria Y en los términos Que Danilo Se refería En torno a ella Danilo Medina Quien Eventualmente Sería presidente Y que con toda seguridad En su condición De mandatario No varió Esa percepción Y del 2007 Hasta la fecha Han sido muchas Las cabezas Que Nuria Ha hecho caer Yo no digo esto Como un asunto De Un asunto De querer Auparla De querer Sobreestimarla No, no, no Es la realidad Como que Dos más dos Es cuatro Nuria Piera Es el Ser humano Más temido Y respetado En este país Y no es verdad Que hay un capo Al menos No de República Dominicana Puede ser Un capo extranjero Que no sepa Quien es Nuria Piera En República Dominicana Y se la puede Se le puede ir La libre con esa Pero a ninguna Persona que sea República Dominicana Se le va a ocurrir En su sano juicio Amenazar A Nuria Piera Eso es mentira Eso es totalmente Mentira Y hoy más lejos Yo Incluso Si veo a Nuria Diciéndose a Dios Mentirosa A ti Nadie en este país Te amenaza Porque aquí Hija mía Todo el mundo Te tiene miedo Y haces bien Porque en República Dominicana Es preferible Ser temido A ser admirado O respetado No crean En esa vuelta Eso es mentira A Nuria Piera Ningún Dominicano La va a amenazar No pierda su tiempo Invirtiendo Segundos y minutos En ese rumor Eso es mentira Ni a ella Y cercano a ella Bueno no Hay que sacar A Alicia De esa lista Porque ahora que recuerdo En una ocasión Alicia Ortega Fueron a su A las instalaciones De ese y en Y las ametralladas Y eso salió En la noticia Yo no sé claro Pero ese tema Se quedó así O sea ¿Quién fue Que fue a las instalaciones De ese y en Y ametralló eso? Eso se quedó así Increíble Bueno Ahora recuerdo Que en una ocasión Y esto no salió A Freddy Veras Goico Esto nunca se divulgó También fue un capo Y ametralló su casa Porque Freddy Hizo un comentario De un capo Dijo el nombre y todo Que Estaba lavando dinero A través de una ONG Y ese capo Fue al otro día Ametralló la casa De Freddy Pero eso Por un asunto De no querer Alarmar Siendo Freddy La figura que era Eso nunca se ventiló En la opinión pública Digo dos casos Que pasaron Pero Con Nuria No va a pasar así Por lo que acabo de decir Además También son Otros tiempos Y también tenemos que decir Que en República Dominicana No tenemos ese asunto Como de De persecución A la prensa Se persigue a la prensa En México Donde Aniquilan Lamentablemente Al menos Cinco Periodistas Por año De manera sistemática Cuando el emblemático Julio Scherer Dijo que Él quería Conocer al mayo Bueno Al mayo aquel Que tampoco puedo decir No porque se Desmonetiza el video Al M grande Al M Z Bueno pues Ismael Sí Ismael Aquel que sigue Con García Y que sigue Con Zambada Lo mandó a buscar Y le dio La entrevista Y como era Julio Scherer El periodista Más emblemático Y respetado De México Ismael García El M grande El M Z Le da la entrevista Pero le pide Que sea transcrita No filmada Y esa es la única Participación En medios Que tiene El más importante Capo de la historia Que es ese mexicano Y no el colombiano Que todo el mundo De manera estúpida Se mantiene repitiendo Señores No está de más Que uno Diga un día No crean en eso Eso es mentira Gracias a Dios A Nuria No le ha pasado Ni le va a pasar Nada malo Resorte media Ha ampliado Sus instalaciones Y ahora Tenemos Más espacios Para hacer posible Que tú Grabes tus contenidos En un ambiente Confortable Exageradamente Cómodo Parqueo Tenemos Todos los parqueos Necesarios Para que tú Y tu equipo Vengan a grabar En nuestros estudios En el 829-741-3061 Puedes tener O conocer Con lujo De detalle Todo lo que tenemos Para ti Acá en Resorte media Para hacer que des Ese paso audiovisual Al más alto nivel Estamos en una ubicación Privilegiada En la En la avenida Rómulo Betancourt Casi llegando A la Sarasota En la César Augusto Roque Con esquina 12 de julio Justo detrás De Burger King La segunda calle Detrás de Burger King Valga la cuña Ahí están Las nuevas instalaciones De resorte media 750 metros A tu disposición Con una gran variedad De De locaciones Para tú Hacer realidad Tu sueño Pílmico Contáctanos En el 829-741-3061 Y vamos allá Los planes Más competitivos En términos económicos Del mercado Para que graves Con calidad 1A Al más alto nivel Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En resorte media Hemos habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Aquello Que dice Que una imagen Vale más Que mil Palabras En efecto Podrás tener Las mejores Imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3061 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Aseguible Del mercado Tampoco Número Adiós Otro